The Very Angry Caterpillar. El gusano airado. Un cuento sobre la tolerancia. A story about tolerance. Érase una vez un gusano que vivía en un gigantesco bosque. Once upon a time, a caterpillar who lived in a huge forest. El gusano tenía clarísimo que él era un gusano perfecto. No era un gusano muy grande, o que tampoco se podría decir que fuera pequeño. Era de color verde, pero no de un verde cualquiera. No era ni demasiado claro ni demasiado oscuro. Era, según su opinión, de un color verde perfecto. The caterpillar was totally sure that he was a perfect caterpillar. He wasn't a very big caterpillar, although you couldn't say he was a small either. He was color green, but no whatever tone of green. He wasn't too light, neither too dark. He was, in his opinion, a perfect shade of green. Cuando se acercaba al río y veía su reflejo en el agua, le parecía que tenía el tamaño perfecto. Por todo esto y algunas cosas más, el gusano creía tener derecho a criticar al resto de las criaturas del bosque. Cuando se acercaba al río y veía su reflejo en el agua, pensaba que tenía el tamaño perfecto. Por todo esto y algunas cosas más, el caterpillar creía que tenía derecho a criticar al resto de los criaturas del bosque. No one was as perfect as he, he used to say. Un día, se encontró con un elefante que jugaba con una mariposa y le dijo, Con esas orejotas, tú también podrías volar. Un día, se encontró con un elefante que jugaba con una mariposa y le dijo, Con esto, sin los ojos, también podrías volar. Veía una familia de cerditos y les gritaba, Tenéis unas patas ridículas, demasiado cortas para vuestro rechoncho cuerpo, jajajajaja. La mayoría de los habitantes del bosque conocían la fea actitud del gusano, y aunque no le hacían demasiado caso, tras un largo día, les llegaba a molestar. La mayoría de los habitantes del bosque conocían la actitud del gusano y, incluso si no le hacían bastante ignoraban. Después de un largo día, se encontró con ellos. Para mi gusano, nadie era tan perfecto como él, y por tanto, cualquiera podía ser blanco de sus burlas. Pero sin lugar a dudas, la que más sufría los satíricos comentarios del gusano, era la mariposa. Según él, sus alas eran demasiado grandes para poder posarse, sus antenas eran ridículamente alargadas, su cuerpo era delgaducho y negruzco, y el llamativo colorido de sus alas solo servía para... Para el gusano, nadie era tan perfecto como él, y, por tanto, cualquiera podía ser delgaducho de su ridiculación. Pero, sin duda, el que sufrió los más satíricos comentarios era el vato. Según él, sus wings eran dos grandes, sus antenas eran ridículamente largas, su cuerpo era thin y blanco, y el ojo colorido de sus alas solo servía, ¿túo? Atraer los ataques de los pájaros. Atraer los ataques de los pájaros. El gusano pasaba los días caminando por el bosque sin preocupación alguna, deseando encontrarse con algún que otro animalito que pudiera ser objeto de sus mordaces comentarios. El tiempo pasó, y un día el gusano se despertó con la incontrolable necesidad de fabricar un nido con un tejido que brotaba de su cuerpo. Nunca había tenido problemas para dormir en cualquier lado, por oscuro o frío que fuese, pero ahora, sin saber muy bien por qué, no podía evitar pasar el día creando su cama. El tiempo pasó, y un día el gusano se despertó con la incontrolable necesidad de hacer un nido con el nido que quedó fuera de su cuerpo. Al poco tiempo, ya había tejido una cama tan mullida que prácticamente lo rodeaba por completo. Cuando terminó, la cama de amarilla seda, el gusano sintió un profundo cansancio y durmió profundamente. Él pensó que sería por el arduo trabajo, y que tras un sueñecito despertaría como nuevo. Después de un tiempo, ya había tomado una cama tan mordida que prácticamente lo rodeó completamente. Cuando terminó la cama de amarilla seda, el gusano sintió profundamente y dormía sonido. Él pensó que sería para el trabajo difícil y que se despertó como yo después de un pequeño sueño. Durante unos días, nadie en el bosque vio al antipático gusano. Algunos de ellos incluso expresaron su preocupación. Quizás se lo ha cogido un pájaro al pobrecito, dijo la mariposa. Puede que se cansara de burlarse siempre de los mismos y se ha mudado a otra parte del bosque, dijo el elefante. Por algunos días, nadie en el bosque vio al antipático gusano. Algunos de ellos incluso vieron sus preocupaciones. Quizás un perro ha comido el pobrecito, dijo el gusano. Quizás se cansara de siempre hacer divertido de la misma persona y se movió a otra parte del bosque, dijo el elefante. La vida en el bosque continuó en su ausencia y en la mañana del día 25 de su larga siesta, el gusano despertó. Así como él mismo predijo, se sentía totalmente descansado y ligero. Aún sin ser consciente de su largo sueño, sintió una sed como nunca había sentido. Así que, por ejemplo. Life in the forest continued in his absence. And in the morning of the 25th day of his long nap, the caterpillar woke up. As he predicted, he felt totally rested and light. Still not being conscious of his long nap, he felt a thirst as he had never felt. So, he went to the river. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al saciar su sed y mirarse en el reflejo del agua? La imagen que esta le devolvió fue la de una colorida mariposa con su cuerpo negros con sus alas, sus largas antenas y sus atractivas alas. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, after prentando su oasis y mirando en su imagen en el reflejo del agua? La imagen que regresó fue una marea de un hiero con su cuerpo negros batalos con su cuerpo negros, sus longas antenas y sus atractivas wings... ¡Pero!